Jesús, el Señor, en el Evangelio de hoy se presenta como el buen pastor que da la vida por los demás. Es el buen pastor que ofrece la vida en abundancia. Primero, al comenzar esta enseñanza del buen pastor en el Evangelio de San Juan, ahora, quisiéramos hacer una orientación. ¿Dónde explicó Jesús esta enseñanza? Si nos vamos a la Sagrada Escritura, abriendo la Biblia, encontramos que Jesús está en Jerusalén desde el capítulo 7, versículo 2, dice, estaba en Jerusalén para la fiesta de las tiendas, de las chozas. Y también, en el capítulo 10, se encuentra en Jerusalén para la fiesta de la dedicación del templo. Entonces, esta enseñanza, Jesús la realiza en el templo. En el capítulo 9, había aturado al cielo. Dice, último versículo del capítulo 8, Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se salió de las inmediaciones del templo. Estaba en el templo. Él mismo le había dicho al ciego, vete a lavar a la piscina de Siloé. La explicación, por lo tanto, está en el templo, en la cercanía del templo. La explicación, por lo tanto, de esta enseñanza es muy particular y tiene su significado. Todos pensamos que la explicación del buen pastor podría ser en medio de un campo verde, en Galilea. Y sin embargo, la explicación del buen pastor está en medio de un edificio, del templo. En medio de Jerusalén, en el templo. No en un lugar verde, sino en el templo. Entonces, eso es lo que quisiera yo, que como ambientación nos quedara el templo. Y ahí Jesús enseñando en el templo de Jerusalén. Además, fíjense, en el versículo 22, después de la explicación que va a ser del buen pastor, 10, 22, dice, fíjense este particular tan bonito. Caminaba en el póntico de Salomón. Estaba ahí, en el recinto del templo. Y además, era invierno. Fíjense todos los detalles que nos está dando el evangelista San Juan. Jesús, en el templo, explica sobre el buen pastor. Vamos a encontrar por qué. Primero, estando con esta ambientación del templo, dice Jesús, el pastor entra por la puerta. Versículo 12. Es el buen pastor que entra. En la Sagrada Escritura, en la Carta a los Hebreos, 9, 6, va explicando en este capítulo, el autor de esa carta, la estructura arquitectónica del templo. En el primer patio, en el primer patio, los sacerdotes entran al patio segundo. Pero, luego indica, el sumo sacerdote entra al recinto sagrado una vez al año. Son bellas y significativas las explicaciones que da el autor de la carta a los hebreos en el santuario del templo. Y Jesús entra al profundo del santuario, porque Él es el sumo y eterno sacerdote. Cristo entra y se presenta en el santuario, en medio del santuario, hebreos 8, 12. Entra en el centro del santuario y la carta a los hebreos, por más de una vez, indica, no construido por mí. Entonces, ya desde el comienzo de esta explicación, está esta entrada de Jesús en el templo. Y haciendo recuerdo de la infancia de Jesús, cuando sus padres subieron por la escalinata del templo y lo presentaron al niño Jesús. Jesús se hace presente en el templo. Por eso el buen pastor entra y es una entrada solemne por la puerta principal, no como los ladrones, como los asaltantes. El Cristo buen pastor entra con toda solemnidad, porque no tiene temor a nadie, no oculta nada y se hace presente. Segundo, las ovejas, dice el Señor, escuchan su voz. Juan 5, 25. Escucharán la voz del Hijo de Dios. Escucharán a Dios. Por eso indica que escuchan la voz de Dios. Y además de escuchar, que es con atención, conocen la voz de Dios. Ese conocimiento es un entender las cosas de Dios. Es un discernir entre lo falso y lo verdadero. Y por eso Jesús escucha y conoce, va explicando. De los falsos que han venido antes que yo, versículo 8. Conocer, por lo tanto, al escuchar la voz, es hacer este discernimiento. Entre la palabra de Dios, viva y eficaz. Escucharán la voz del Hijo de Dios, lo que Dios dice, y las palabras de los hombres. Ahí está. Las ovejas, los creyentes, saben distinguir entre lo que dicen los demás. Las apariencias, la mentira, las voces de los demás, y la verdad, pronunciada por el buen Pastor que es Cristo. Tercero. En el versículo 4, estamos, recuerden ustedes, en el templo, esta explicación. Dice Jesús, las saca de este lugar, saca a las ovejas de este lugar, las hace salir. ¿Y con qué las hace salir? Han escuchado su voz, conocen su voz, con el atractivo del amor. Este versículo es significativo y da en lo esencial de la explicación del buen Pastor. Porque desde este versículo, las hace salir, las saca, vamos a comprender el significado de lo que viene después, lo nuevo del Evangelio. Hasta ahora, las ovejas estaban dentro, y Cristo, el buen Pastor, las saca de este recinto. La palabra que utiliza el autor es Aulé. Es una palabra griega, que los traductores de una época que se llama de los 70, que tradujeron la Biblia al griego, Éxodo 27, 9, 2 de Crónicas 6, 13, dice que es, no simplemente un redil, en este lenguaje pastoril, sino que es el recinto, el vestíbulo del templo. Esta misma palabra, la utilizan cuando están explicando el templo, para referirse al patio del sumo sacerdote. Y Jesús mismo estaba en el patio del sumo sacerdote, explicado por el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15. El buen Pastor ha entrado hasta el núcleo principal del templo, y desde ahí saca a las ovejas, las hace salir. El Pastor que es Cristo, el buen Pastor, hace salir a las ovejas del templo de Jerusalén. Salir, y aquí hacerla salir, es una palabra muy conocida por nosotros, hexagó, éxodo. Es un éxodo que las hace realizar a las ovejas, salir de la esclavitud a la libertad. Salir de la esclavitud de la idolatría a estar libres. Éxodo 3.10 Yo te digo que saques a mi pueblo de este lugar. Éxodo 6.27 Y Ezequiel, que está narrando el buen Pastor en el Antiguo Testamento, dice, Yo, Ezequiel 34.13, sacaré a mis ovejas. Por lo tanto, primero, la saca de un lugar, el templo. Y segundo, no es simplemente una acción de salir espontáneamente, sino que yo la sacaré. Es por la acción de Dios. Dios saca a las ovejas de este templo, sacarlas para que vivan de la gracia, sacarlas de las tinieblas a la luz. Saca a las ovejas del templo, porque los sacrificios del templo son insuficientes. No traen la salvación. Por eso he indicado que la explicación del buen Pastor es en el templo. Es en Jerusalén, no en un verde prado, sino en el templo, para indicarle que la salvación que trae Cristo Jesús supera los antiguos sacrificios de estos animales. Y es más, el Evangelio nos recuerda que Cristo Jesús, Juan 19.17, salió hacia el lugar de la calavera, salió de la muralla de Jerusalén para morir fuera de las murallas de Jerusalén. El buen Pastor que va adelante, por eso, la Carta a los Hebreos, recordando también una citación del Antiguo Testamento, dice, capítulo 13, versículo 12. Así pues, salgamos hacia fuera del campamento, para que padezca fuera de la puerta. Fíjense qué significativo es este hacerlas salir, sacarlas del templo, fuera de Jerusalén. Fuera de los antiguos sacrificios, porque yo soy el sumo sacerdote, dice Cristo. Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas y la da una vez para siempre. Con su solo sacrificio entrega su vida por la salvación. Queridos hermanos, hoy en este tema del buen Pastor, en este domingo Día del Señor, Cristo Jesús nos saca del antiguo templo para ofrecernos algo nuevo. Y lo nuevo es el mismo, y lo nuevo es el mismo, lo saco para darle vida en abundancia, Juan 10.10. Con un solo sacrificio, uno y para siempre, Hebreos 9.12. Y para siempre y uno, porque ofrece su propia vida, derramando su sangre. Dejémonos conducir por Cristo, el buen Pastor, que ha entrado en el antiguo templo, porque Él es el nuevo templo, que ofrece en sacrificio su vida. Que entrega en donación para nuestra salvación, su vida, y nos da la vida de la gracia en abundancia. Escuchemos la voz del buen Pastor, que se pone ahí en el centro del santuario, reconozcamos la voz del único Pastor que es Cristo, Conozcamos la voz del buen Pastor, y dejémonos conducir fuera del antiguo templo, para ir al Calvario y encontrar a Cristo en su sacrificio, que es el buen Pastor que da la vida por todos nosotros. Celebremos con gozo el día del Señor, el día domingo, dándole gracias a Dios Padre, porque nos ha mandado a Cristo Jesús el Salvador, el buen Pastor que conduce a las ovejas, para que contemplen como Él, con su único sacrificio, fuera de las murallas de Jerusalén, nos ofrece su vida para darnos la gracia y la salvación.